buenos días hoy vamos a compartir el webinar sobre qué son los productos de cdp y vamos a ver sobre los sistemas de alimentación interrumpida o sea los o también los peces reguladores y los estabilizadores ahí les dejo mi correo y también el celular que tiene whatsapp para cualquier consulta y bueno en cuanto a las preguntas conforme vayamos realizando el webinar pueden ir haciéndolo para que no dejemos al final de repente lo que se pierde a veces el como decimos el hilo no bien todos los sistemas todos los sistemas electrónicos o los de seguridad electrónica son equipos que funcionan durante 24 horas y durante siete semanas perdón siete días a la semana entonces estos equipos necesitan necesitan tener o ser alimentados con energía de calidad entonces para eso es lo que vamos a ver estos sistemas como son los UPS que son prácticamente los que entregan este tipo de energía de calidad cuando hablamos de energía de calidad son pues equipos que no tienen distorsión más lo más importante no tienen distorsión armónica están esos equipos que son reguladores y bueno y además son estabilizadores todos los sistemas ya sean de CCTV, alarmas, anti-hurtos o sea la cerca de regulador perdón de comunicación intercomunicada todos ellos necesitan este tipo de energía tenemos entonces tres puntos importantes en la instalación de un equipo de red electrónica o también en la instalación de equipos que funcionan durante tiempo ininterrumpido como por ejemplo los servidores equipos de transmisión o también los sistemas de seguridad electrónica primero es que tenemos que ver qué tipo de o sea el medio de transmisión o alimentación que son los cables que también son importantes en lo que es la el uso del de los de los de los esto es para que la caída de tensión alimentación no sea muy alta luego para que el equipo funcione correctamente para que un equipo instalado o sea un equipo de ya sea de de seguridad electrónica o un equipo de servidor Entonces, primero es que tenemos que tener en cuenta el tipo de cable con el que está instalado, o sea, el medio de transmisión. Luego, la protección al equipo. O sea, estamos hablando del uso de estabilizadores que tengan un buen aterramiento, protectores de Z, etc. Luego tenemos lo siguiente, es el respaldo a la información. O sea, vamos a poner un ejemplo, digamos, una instalación de un sistema de CCTV, que han instalado 10, 20 cámaras. Y bueno, estos deben tener un respaldo, en este caso eléctrico, al menos, al menos por unos cinco minutos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una instalación y llegan los ladrones y se roban, lo primero que van a hacer seguramente es cortar la luz. Y si no hubiese un sistema de alimentación intercumpida, o sea, un UPS, no vamos a tener la información. Entonces, ¿para qué habrá servido toda la instalación? Es por eso que se adquiere, ya deben formar parte de los sistemas de la instalación, los equipos de alimentación intercumpida, como los UPS. O también en los equipos domésticos, como, por ejemplo, hasta una tele, un televisor, una PC, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo funcionan estos equipos, tanto los reguladores, como también los UPS. Entonces, ¿cómo funcionan estos equipos? Decíamos que los equipos tienen que tener calidad de servicio. La calidad de servicio es un conjunto de características técnicas y comerciales inherentes al suministro eléctrico. La calidad de servicio viene configurada en continuidad de suministro, que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Calidad del producto, esto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. La corriente eléctrica alterna se muestra gráficamente como una onda sinusoidal. Y esta onda sinusoidal no debe estar perturbada por ruido o distorsiones. Entonces, los UPS tienen que generar una corriente alterna con una forma de onda sinusoidal pura, sin interrupciones, sin ruido, sin perturbaciones armónicas. Más adelante vamos a ver lo que son las armónicas y de qué manera perjudican o influyen en los equipos o en los dispositivos. Tenemos dos tipos de carga. Una carga lineal, que es netamente resistiva. Y la otra carga es la carga no lineal. Estas cargas no lineales a veces suelen generar distorsiones armónicas o generar armónicas. Entonces, el UPS, en este caso, es el único, prácticamente, equipo que puede eliminar las armónicas. Lo que es el CDP, que es el Chicago Digital Power, es una fábrica que netamente fabrica equipos de respaldo eléctrico, reguladores. Y además que tiene la certificación de la norma UL, la CE, entre las más importantes, la RO, la NOM, la CIDEP, etc. La norma UL es aquella norma que tiene que ver con la protección de la vida humana. Entonces, es muy importante. En todos los proyectos hemos debido escuchar esta petición que siempre dicen que debe cumplir la norma UL. Entonces, el CDP cumple con la norma UL. Está listada. Sus productos están listados dentro, que son las normas UL. Es muy importante para tomar en cuenta. Los estabilizadores y los reguladores. Los llamamos estabilizadores o también se llaman reguladores. Un estabilizador de tensión es un conjunto, perdón, es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, ya sea de 230 voltios o de 380 voltios. Aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. Eso es un estabilizador. La precisión. La precisión del estabilizador es la exactitud de la tensión de salida del estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentajes, por ejemplo, más o menos 5%. Y cuanto menor es el porcentaje, va a ser más exacta la tensión de salida y vamos a tener mejores prestaciones del estabilizador. La tensión de entrada se toma de la red normal de distribución eléctrica pública. La cual, por influencia de los consumos de los vecinos o los propios, pueden variar entre valores muy bajos o muy altos, pudiendo ocasionar anomalías en los equipos conectados. Pero el concepto de la función más solicitada que se le pide a un estabilizador es la desprotección de cargas críticas y la estabilización de la tensión de red. Entonces, tenemos, se utilizan para proteger cargas de tipo, digamos, informática, los televisores, etcétera, decodificadores, reproductores de video, equipos de audio, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Los reguladores y los estabilizadores, y los estabilizadores, esas, en eso utilizamos. Tenemos tres tipos de estabilizadores. Los estabilizadores que son los estabilizadores por pasos, que es lo que vamos a ver. También tenemos los estabilizadores continuos y los estabilizadores, pero resonantes. Los estabilizadores, como vemos ahí en la figura, si entran 200 voltios, igual sale 220, si entran 240, igual sale 220. Ese es un estabilizador. O sea, un regulador. Los estabilizadores continuos, o también los electromecánicos, son accionados por un servomotor, son aconsejados para motores, bombas, grandes, cargas, muy críticas, muy utilizados en entornos industriales. Prácticamente estos estabilizadores, hoy en día ya han sido desemplegados, o sea, se utilizan más los UPS online. El otro que tenemos son los estabilizadores ferroresonantes. Estos estabilizadores, como dice su nombre, son trabaja mediante una resonancia. Bueno, son equipos de alta velocidad, buena precisión, gran inmunidad a perturbaciones eléctricas de entrada. Están recomendadas en lugares muy expuestos a perturbaciones eléctricas atmosféricas. Pero nosotros vamos a ver los estabilizadores por pasos, que son los que, los estabilizadores que comercializamos. y son los que más se utilizan. Estabilizadores electrónicos por pasos, que sería un regulador automático de voltaje, la BR. Además de estabilizar la tensión de salida, deberá caracterizarse por poseer un filtro con ruidos eléctricos de media y alta frecuencia, recortar los picos transistorios de sobretensión, efectuar un apagado por sobretensión permanente, disponer de una alta velocidad de respuesta, que normalmente un ciclo es a 20 milisegundos. Conseguir un amplio margen de tensión de entrada con menor margen de tensión de salida, vamos a decir más o menos 10%. Tener un control electrónico de funcionamiento, generar una baja o nula distorsión en la onda de salida. Disponer de un buen rendimiento y tener un bajo coste en relación a los demás tipos. Entonces, ahí tenemos lo que son las características. ¿Cómo trabaja un regulador o un estabilizador? Tenemos la entrada. Tiene un control mediante un microprocesador que va a ser el control de la salida mediante un selector de pasos. De esta manera nos va a entrar a la salida una tensión constante. Lo otro importante que decíamos del estabilizador es que debe tener un cortapico. También tenemos unos cortapicos y unas regletas que si realmente son cortapicos es que esas regletas llevan un dispositivo, un dispositivo electrónico que se llama baristor. Y este baristor en algunas regletas que les llamamos cortapicos, pero no tienen este dispositivo, entonces no es un cortapico, es simplemente una regleta. Los PDU, por ejemplo, que se utilizan aquí en lo que es el cable estructurado, si son cortapicos y están normados y están fabricados bajo estándares. La potencia de los estabilizadores los medimos en volamperes. y su potencia en vatios, que sería la potencia real, la potencia de carga, entonces sería la potencia activa, o sea, el volamper, multiplicado por el factor de potencia del estabilizador o del regulador. esto nos va a dar en watts. Por lo general, el factor de potencia de un regulador es de 0,6 a 0,7, o 0,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que entra de la red al estabilizador la medimos en potencia aparente, o sea, voltios amperios, y sale una potencia en watts y lo que va a salir del 50 al 70%. y lo que queda ahí se lo queda al regulador por su trabajo, es el centro del factor de potencia en el consumo, el valor del consumo interno del equipo. tenemos reguladores, por ejemplo, el RU-ABR de 604, que son de 600 volt amperes, pues va a tener una salida de 300 watts. El ABR de 1808, son de 1,800 volt amperes, salida de 900 watts. Por lo general, los reguladores son estos reguladores por pasos de potencias bajas. No van a pasar de unos 3 o 5.000 volt amperes, o sea, 3.000 volt amperes. Para cargas mayores ya tenemos otros tipos de reguladores, pero actualmente se utilizan los UPS, porque un UPS también es, antes de ser un regulador, es un, es un, es un, antes de ser un UPS, es un regulador. Bien. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, antes de pasar al siguiente tema. Estamos bien. Bien, no hay nada todavía. Los sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, los UPS, tenemos de dos tipos, los interactivos y los online. Un sistema de alimentación ininterrumpida, también conocido por sus siglas en inglés, que ahí los tenemos. Es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías. O sea, cuando falta el suministro, o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobre tensión. Bueno, el inventor, el primer UPS, fue John Hanley, que en el, en 1932, o sea, el 32, fue su equipo. O sea, que fue nombrado un aparato para mantener un suministro ininterrumpido de energía eléctrica. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de anomalías eléctricas. En general, las anomalías eléctricas se clasifican en nueve tipos. Tensión, bajada de tensión, subida de tensión, tensión baja, tensión alta, ruido eléctrico, las variaciones de frecuencia, las comunidades, y las distorsiones armónicas. De todas estas anomalías, vamos a, digamos, aparte de que los demás creo que los entendemos a qué se trata, pero vamos a un poquito ver qué son las distorsiones armónicas. En sistemas eléctricos de corriente alterna o como una acústica, las armónicas son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo. En el caso de sistemas alimentados por red de 50 Hz, por ejemplo, las que nosotros utilizamos, pueden aparecer armónicos de 100, de 150, 200 Hz. O cuando se habla de armónicos en las instalaciones de energía, son los armónicos de corriente los más preocupantes, puesto que son corrientes que generan efectos negativos y, por ejemplo, es habitual entonces trabajar únicamente con valor correspondiente a la distorsión armónica total. Estas son distorsiones. La figura que vemos al lado izquierdo de sus pantallas es una forma de onda sinusoidal distorsionada por las armónicas. O sea, las armónicas en realidad son la suma de todos los submúltiplos que se generan. Por ahí los tenemos, podemos ver en la derecha, tenemos las armónicas. Y si es que las sumamos, vamos a tener esa función, digamos, de una forma de onda sinusoidal distorsionada. A veces los equipos, por ejemplo, alternos de baja potencia como los motores eléctricos, ellos trabajan con formas alternas con una forma de onda sinusoidal. Cuando se alimenta con este tipo de onda distorsionada, pueden malinterpretar esta forma de onda, esta distorsión, como un cambio de frecuencia. Y bueno, sabemos que los motores están fabricados bajo un cálculo de una frecuencia exacta y además que, digamos, de una forma de onda, de una onda sinusoidal, sin tomar en cuenta los ruidos. Entonces, al tener esa forma de onda, comienzan a malinterpretar como que estuvieran cambiando y trabajando con otra frecuencia, entonces se calienta. Nosotros podemos ir y medir, medir, podemos ir y medir, con un tester, no sé, el voltaje, la corriente, y todo normal. Esto no nos va a mostrar las armónicas, no nos van a mostrar los, estos equipos. El único equipo eléctricos que nos puede mostrar las armónicas, la forma son los osciloscopios. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿y cómo se las evitan? Se las evitan justamente utilizando los UPS. Son los únicos que nos pueden, a partir de una onda con ruido, con armónicas, podemos obtener nuevamente una forma de onda pura sinusoidal. Más adelante, cuando estemos explicando lo que el funcionamiento de un UPS online, vamos a ver cómo hacen esto. Entonces, seguimos. Antes, pues, se hacía una, también hay alternativas para poder reducir las armónicas a través de filtros, pero no son, no han sido tan efectivos como, por ejemplo, los UPS. Actualmente, tenemos UPS de los online, que son los que van a evitar estas armónicas. Tenemos de los UPS desde los monofásicos, bifásicos, hasta los UPS trifásicos. Entonces, con eso podemos evitar que no existan estos equipos. Si van a, si alguien tiene funcionando, vamos a decir, o en los centros quirúrgicos, en las salas de los hospitales, terapia, no sé, equipos sumamente costosos. Y estos equipos no pueden estar directamente conectados a la red, porque pueden ser alimentados con, con distorsiones armónicas y pueden dañar estos equipos costosos. Y para evitar todas esas cosas. Además de eso que, pongamos un ejemplo, que está en una media operación, se va la luz y, bueno, pues quedan sin instrumental. Entonces, estos equipos, los UPS, por más que se vaya la luz, ellos van a poder seguir trabajando con la corriente pura hasta que vuelva la luz. Por eso es que ahí tenemos que hacer, el lugar donde se instalan, hacer un cálculo del tiempo de respaldo que tienen que dar estos equipos, los UPS, para una carga determinada. de esta manera, es que vamos a hacer una buena instalación. Vamos a poder dar, brindar a los clientes la seguridad de cómo estos equipos van a proteger a los otros equipos que son muy importantes. Igual que los servidores, o también como los equipos de seguridad electrónica. Bien, pero, decíamos que los sistemas, o sea, los UPS, protegen de las anomalías. Ahí tenemos los tipos de anomalías. Ya ustedes lo van a ir viendo más en el documento que subí, que les recomiendo que se lo bajen. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder entrar muy detalladamente a este tipo. Ya cuando haya cursos de certificaciones, vamos a poder explicar un poco más, con más detalles. Pero tenemos, por ejemplo, los tipos del 6, 7 y 8, que son los más difíciles de detectar sin instrumentos de medida especializada. No suelen ser preocupantes, salvo que tengamos equipos muy sensibles, como instrumental médico, o de laboratorio, servidores de misión crítica, etcétera. Pero, las del tipo 9, como decía el rato, que son las distorsiones armónicas, son tan raras de ver, aunque igualmente son difíciles de detectar. La causa más habitual es el empleo de un sistema de alimentación de seguridad económico, que generan, a veces, no formas de onda, sino de seguridad, sino formas de onda cuadrada. Claro que, es más fácil, ese equipo es mucho más económico, pero también es dañino. Si va a estar conectado un electrodoméstico, pues, no va a pasar nada. Pero, si, si a esas redes están conectando algunos equipos, que son muy costosos, por ejemplo, un servidor, o, o donde están instrumentales, médicos de transmisión, que haya conectado, uno de estos UPS de onda cuadrada, pues, van a generar, y van a ser los, pues, los que pueden tener, a caer de problemas. como decía, estos que tienen, una salida, de onda cuadrada, o, o con mala calidad, los equipos, que además, suelen ser los que tienen, tipo motor de corriente alterna, y los ordenadores, con cuenta basada, de tipo, eh, PFC, activo. En este último caso, los afectados, suelen ser los con, todos estos equipos, que van a estar conectados, dentro de esas redes. Bien. Entonces, actualmente, tenemos, estos equipos, que son los, los equipos, de sistema de administración, de zumpida, que son tres, los equipos, seis offline, o STAMBIT, que, solamente, me van a corregir, tres anomalías. Casi, este equipo, no está ya en, muy comercializado, aparte que, solamente, pueden dar solución, a tres anomalías. la línea interactiva, la línea interactiva, es la que soluciona, cinco anomalías, la línea interactiva, y son equipos, de baja potencia, de bajísima potencia. Entonces, estos equipos, eh, lo que no, solucionan, son las situaciones, de las, de las situaciones, armónicas, por ejemplo. Ellos no solucionan, por su tecnología. Vamos a ver, cómo funciona, estos equipos. Y tenemos, la otra línea, que es la línea, online. Esto, sí, solucionan, todas las anomalías, incluyendo, lo que es, las, las distorsiones armónicas. Eh, tenemos, por ejemplo, en CDP, equipos de, desde un KVA, hasta tres KVA, en la línea monomática, y de seis, y de, a diez, volamper, en la línea bifásica, y de diez, veinte, treinta, y cuarenta, volamper, en la línea, trifásica. Entonces, podemos, darle solución, dentro de lo que son, el requerimiento, de, hasta de la industria, o de lo, o de los, los equipos, digamos, médicos, o de transmisiones, para poder, dar un buen respaldo, brindando, calidad de energía, a los equipos. a ver, a ver, vamos a ver, aquí creo que tenemos, una pregunta. En salas de operación, se utiliza un transformador de aislamiento, vamos a ver, para crear, una red, interna, según me dicen, ahora, ya no, a ver, un ratito, un segundito, ya no es necesario colocar, según me dicen, ahora, ya no es necesario colocar, este tablero, en salas de, tablero de aislamiento, siendo, que, las UPS, podrían, tener instalado, un transformador, de aislamiento, de forma interna, esto es correcto, sí, pero, también, no siempre, todas las UPS, tienen este transformador, porque algunos, no lo requieren, por lo general, colocan, este transformador, de aislamiento, cuando, en la red, son, las redes, bifásicas, como, donde no hay, un neutro, o sea, la gente, son, fase, fase, no es fase, neutro, entonces, pues, ahí sí, tenemos que tener, un ver, con el control de aislamiento, pero, por ejemplo, acá, no, no necesitamos eso, porque aquí, tenemos, neutro, fase, entonces, bueno, tenemos, mejor rendimiento, además, cuando se van a dar cuenta, ustedes, cuando vamos a ir, viendo el trabajo, de un, de un peso online, vamos a ver, por qué se dice, doble conversión, y dónde ya se protege, dónde ya existe, dónde ya existe, el aislamiento, ¿no? vamos a ver esto, porque el transformador de aislamiento, en general, lo que hace es, tener un punto de referencia, crear un punto de referencia, para tener neutro. Pero vamos a ver brevemente, lo que es la línea interactiva, primeramente. bien, esto sería el bloque, de cómo funciona, un PC interactivo, entonces, un PC interactivo, trabaja de dos maneras, en modo línea, y en modo batería, ya, deseamos que esta línea interactiva, nos puede dar la solución, a cinco anomalías, aquí tenemos una pregunta, dice, buen día, ¿a qué se refiere, con anomalías, a las caídas, que pueden tener la energía? Sí. Dentro de la alimentación, perdón, tenemos, nuevas anomalías, en la alimentación de la red, de estas nuevas anomalías, lo van a ver en el documento, con más detalles, si no lo entendió, pero, el PC interactivo, da solución, a las primeras, cinco anomalías, cuando entra en modo, de batería, es cuando se va, la acomodación, se fue la luz, entonces, de la batería, alimenta un inversor, y el inversor, alimenta de forma, hace una transferencia automática, para la carga, ese es el funcionamiento, de un sistema interactivo, o sea, si es que, si es que, está en modo, en modo de, línea, la, la corriente pasa, tal cual es, simplemente, que el, el, el UPS, se comporta como un, regulador, y como un estabilizador. Ahora, tenemos, por ejemplo, dentro de estos tipos, de UPS, a ver, los UPR, o los Smart, los UPR, son más pequeñitos, y los Smart, son un poquito más, pero la diferencia, entre estos dos tipos de UPS, eh, si bien, algunas veces, tiene la misma cantidad, de, de potencia, en algunos casos, pero, el Smart, tiene su pantallita, y el, el UPR, no tiene la pantalla, simplemente, los LED, que nos indica, que está encendido, por ejemplo, estos UPS son, de baja potencia, en sus cajitas, van a encontrar ustedes, el tiempo de respaldo, que pueden tener, digamos, aproximadamente, bien, entonces, vamos a ver ahora, cómo funciona, un UPS online, un, un, un PC online, tenemos, el tipo de, en línea, mire, ojalá, que mi modo, se vea, en sus pantallas, tenemos la entrada, la entrada, va a alimentar, a un cargador de baterías, que va a ir cargando las baterías, mientras, hay en la línea, o sea, la alimentación, de la línea, de la red eléctrica, pública, se convierte, esa corriente alterna, que a veces, está con distorsiones, armónicas, con ruidos, digamos, la corriente alterna, lo que va a convertir, en corriente directa, a través de un rectificador, ahora, esa es la primera conversión, la segunda conversión, que hace, este UPS, se agarra, esta corriente directa, cuando es convertida, con directa, prácticamente, desaparecen, los ruidos, desaparecen, las armónicas, desaparecen, todas las anomalías, entonces, de esa corriente directa, vuelve a convertir, en corriente alterna, a través de un inversor, o sea, que, ahora, nos va a entregar, una corriente, alterna, pura, o sea, con, una forma, de onda pura, por eso, es que, a este tipo de UPS, lo llamamos, de doble conversión, porque, primero, hemos convertido, de corriente alterna, directa, eliminando, todo tipo, de, ruidos, las armónicas, ahora, tenemos una corriente directa, y la volvemos, a convertir, en corriente alterna, mediante el inversor, obteniendo esta, brindando a la carga, esta forma de onda, totalmente pura, que, eso es lo que hace, un sistema online, cuando trabaja, en modo de línea. Cuando, trabaja, en modo de batería, bueno, lo que hace, es convertir, primero, el modo de, de corriente directa, a corriente directa, o sea, a condicionar, el voltaje, que nos va a dar, las baterías, el conjunto de baterías, que tiene, y de ese, de esa corriente directa, o sea, utiliza el mismo circuito, el mismo inversor, para convertir en corriente alterna, o sea, por la carga, tampoco, nunca se va a dar cuenta, cuándo, se fue, se fue la luz, cuándo volvió, porque es a través de corriente, de corriente, continua, porque no puede, si es trifásica, por ejemplo, no puede, pues, variar la, la, la fase, ¿no? Porque imagínense, si, si varía la fase, o sea, la secuencia, de la, de la, de la, de la corriente trifásica, ¿qué pasa con motor de corriente alterna? puede invertir su, su sentido de giro, que sería un desastre, para, para, para lo que se está utilizando. Pero, sistema online, además de tener este, estos dos, modos de línea, tiene un tercer, un tercer modo, de funcionamiento. Este modo de funcionamiento, se llama modo bypass, o el modo de desvío. Por lo general, este modo se utiliza, para hacer configuraciones, para hacer mantenimiento, para revisar, digamos, las, las, las baterías, etcétera. Además que hay, en, en CDP, tenemos dos tipos de, de, de bypass, el bypass electrónico, y el, y el bypass mecánico. El bypass mecánico, lo hacemos a través de, una palanca que viene de atrás, una palanca de mando, y el bypass electrónico, mediante, programación. Cuando tengo que programar, sus, sus características, son, son alternativas, que, tienen los UPS, lo colocamos, en modo, bypass, y luego, ya lo pasamos, modo normal. En este caso, vamos a colocar, en modo, bypass electrónico. Bien, seguiremos. Bueno, como les decía, tenemos, en CDP, los, la familia UPO 11, que la familia, que va de 1 a 3 KBA, eh, y también se los puede ganar, los 3 KBA, bancos de batería. Los bancos de batería, en realidad, son, eh, más baterías, para darle, más tiempo de respaldo, al, al UPS. tenemos los trifásicos, y también los, los, los trifásicos, que tenemos trifásicos de, diez, veinte, treinta, y, y cuarenta, bolamperes. Cuarenta KBA, KBA, cuarenta mil bolamperes, cuarenta KBA, son los trifásicos. En realidad, el UPS, da alimentación, mediante las baterías. Entonces, aquí es muy importante, tocar el tema, de las baterías. El CDP, tiene las baterías, que, bueno, son certificadas, por CDP, sus baterías, que son, digamos, secas, o sea, baterías secas, o de gel. Y la, las unidades de las baterías, tenemos el voltio, y el amperio hora. la capacidad, la capacidad, es la cantidad, de electricidad, que acumula, una batería, viene a ser, el producto, de la corriente, a la que se descarga, multiplicada, por el número, de horas, de descarga. Durante, todo el proceso, la batería, debe mantener, un voltaje, en bones, mayor, o igual, a 10.5. Entonces, vamos a ver, un ejemplo acá, que dice, 12 voltios, por 7.5 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Nos quiere decir, que esta batería, nos puede entregar, 12 voltios, y darnos una corriente, de 7.5 amperios, durante una hora. Si mi carga, solo consume, medio amper, ah, entonces, me va a aguantar, más horas, no solamente, una hora. Pero aquí, tenemos que tomar, en cuenta, lo siguiente. Cuando estas baterías, están trabajando, en UPS, la carga, ya, de la batería, o la descarga, de la batería, no es lineal. No es lineal. O sea, no puedo decir, a ver, si me da 12 voltios, y una hora, me da 7.5 amperios. Entonces, en, en este, si tengo, medio amper, ¿cuántas horas, me dará? Unas ocho horas. No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque, la descarga, no es lineal. No es lineal. Hay que tomar en cuenta eso. El otro, el otro, es muy importante, el tiempo de duración. Estas baterías, pueden tener, una vida útil, de cinco años. Siempre y cuando, estén en servicio flotante. Servicio, el voltaje flotante, el voltaje que siempre mantiene, que no haya, descargas muy bajas. o más, de doscientas, de cinco, al cien ponidos de descarga, en el, en el servicio, que cumple con los estandes. ¿Qué quiere decir eso? Que si la batería, yo la descargo, más de doscientas sesenta veces, así, total, total descarga, la batería ya no funciona. O sea que, si pasa eso, entonces, no va a llegar hasta los cinco años. ¿No? No va a llegar, porque ya no va a estar, mediante siempre, el servicio flotante. Entonces, o dura, puede llegar a, digamos, cinco años, siempre y cuando usted, esté trabajando en el servicio flotante, o, va a dejar de, de, no tener vida, cuando haya sufrido más, de doscientas sesenta ciclos, de descarga. Descarga, quiere decir descarga profunda. En realidad, este es un, es un, es una, una, un estándar, casi en todas las baterías, incluso los baterías de celular, todos, tienen la misma, la misma, misma forma de, de, de la vida de, de las baterías. Lo otro importante, es tomar en cuenta, bueno, las especificaciones, lo que son, el efecto, de la temperatura, sobre, la vida de flotación, a largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? El voltaje de flotación, es la tensión, a la que se mantiene una batería, después, después de haber sido completamente cargada. para mantener esta capacidad, mediante compensación de la autodescarga. O sea, si yo quiero que me duren los cinco años, acá están los cinco años, ahí están los cinco años, tengo que estar, ¿dónde? más o menos, más o menos, en unos 20 grados. O sea, dentro de los, dentro de los estándares, o las normas de cablero estructural, que son de los 17, a 21 grados. si están en esos valores, pues, va a durar, los cinco años. Pero si está, a una temperatura, de, treinta, o cuarenta grados, pues mire, ¿cuánto tiempo va a durar? Dos años, o tres años. Entonces, tiene que ver también, lo que es el, a la temperatura, a la que están trabajando las, las baterías. Bueno. Estas son curvas, que nos sirven pasando, los cálculos, que vamos a tomar en cuenta, más adelante. Esta es cómo, debemos tenerla, este. El aterramiento, es muy importante, en los UPS, tiene que estar, totalmente aterrado, para que puedan trabajar bien. Si no, no van a trabajar bien. Bueno, ahí lo van a ver cómo se, el aterramiento, de acuerdo a los estes. Y si no tenemos instrumentos, podemos también apreciar, esto entre neutro y tierra, un voltaje de 2.2 voltios. Los UPS, los UPS, eh, monofágicos, tenemos ahí. Eh, lo que quería explicarles, aquí es un poquito de, estos UPS, eh, tienen tres, tres botones, para hacer su programación. Lo van a ir viendo ustedes, luego tenemos UPS, de, bisfásicos, o, o, también UPS, eh, familia UPS 22, y también UPS UPS 33, que es la familia trifásica. Acá es importante, para poder hacer la instalación, tenemos que tomar en cuenta, eh, los valores de, los, de los, los disyuntores, de 50 amperes. Y esta es la pantallita de un UPS bifásica, mono o bifásica también. Lo más importante es que estos UPS se pueden colocar en paralelo. Y además no se necesita hacer ninguna programación para colocarlos en paralelo. Simplemente hacemos las conexiones, pero para ello tenemos que adquirir un kit paralelo. Y el kit justamente se instala acá. Ahí se instala y hacemos las conexiones totalmente paralelo de donde se van a conectar las cargas. Importante que los bancos de batería también tengan la misma cantidad de baterías en ambos lados. Además, si se colocan dos UPS en paralelo, es recomendable colocar un tercero. ¿Por qué? Porque los dos primeros UPS nos van a decir la carga que dan de espaldo. Pero si uno de ellos se va, pues queda desprotegido. Es por eso importante colocar un tercero. Los dos están cumpliendo la potencia de la carga. Y el otro está como de espaldo para que cualquiera de los otros se frieguen. O sea, si tengan algún problema, entonces la carga siga teniendo la corriente habitual. Ahora, también estos UPS necesitan los online. Los online, los a partir de 6 KBA para arriba. O también los UPS de 1 KBA, pero los online. Y unas tarjetas que son las tarjetas de CNP. A través de esas tarjetas yo puedo monitorear a un PC en forma remota. Puedo monitorear y decir cómo están. Estos trabajan mediante una red, ya sea local o una red de LAN o WAN. Entonces, también estos nos van a conectar a través de los UPS. Nos van a conectar a través de un software que es el software que viene del UPS. Que es el BioPower. Nos va a mostrar cómo está el UPS. Está en línea, no está en línea. También puedo mandar mediante UPS un correo. Puedo mandar un correo hacia un correo para ver que nos avise cualquier problema que pase. Esto es con los UPS online. Con los UPS online. También los UPS, los UPS interactivos, trabajan con un software. Que es el UPS y LOM 2000, que es muy conocido, los UPS interactivos. También nos van a brindar el estado que se encuentra. También se puede mandar este correo. Para hacer el cálculo del tiempo de espalda, tenemos dos formas. La forma matemática. Para hacerlo por la manera, por modo matemático, lo que tenemos que conocer, todas estas variables tenemos que conocer. Cuánto es la potencia de carga, el peso, el factor de potencia, el factor de intensidad de carga, el constante de descarga, el número de baterías, etc. Si tenemos todas estas variables, entonces los colocamos, los reemplazamos a esa fórmula y vamos a tener ya nuestro tiempo de espalda. La otra forma es haciéndolo mediante un software, en el cual les colocamos la cantidad de potencia. Vamos a hacer un ejercicio ahí, para ver, vamos a ver, acá tenemos el software. Vamos a colocar, a ver, un... Lo que sea de 4.500 watts. Aquí se coloca potencia en watts. Es potencia, es de la carga. Potencia de la carga. Lo único que hacemos es calcular acá. Vamos a ver este en un online. Ahí tenemos un UPS de 10 KVA, nos puede dar 13 minutos. Y un UPS de 6 KVA, nos puede dar 9 minutos. Si tengo una carga de, vamos a decir, de 1.200 watts, calculamos, tenemos todos los UPS que nos pueden dar de espalda. Este podría dar unos 48 minutos. Uno de 3 KVA nos puede dar 3 minutos. Ah, pero yo quiero, por ejemplo, uno de 3 KVA, pero quiero más tiempo. Ah, le vamos a meter un banco de batería, pues yo le meto un banco de batería, ya tengo 56 minutos, ya no 15. Y además un banco de 12 baterías de 9 amperes, es decir, son las baterías que trae. Ahora, si lo coloco uno con dos bancos, hace una hora 40, etc. De esta manera se puede hacer todos los cálculos que uno requiera, ¿no? Entonces, cuando hay un curso de certificación o me llamo a mi celular, mediante WhatsApp les puedo pasar el software. Porque, por mediante, este no admite ese tipo de archivos, ¿no? Son ejecutables y además tienen sus bases de datos. Aquí hay una guía para que puedan hacer sus cálculos, registrar sus cargas, todo eso, ¿no? Con esto podemos meter las cargas, colocar. Muy bien. A ver, un segundito, que hay una pregunta. Antes de... ¿dónde está la pregunta? Acá está la pregunta. ¿Cuál se recomienda para un data center, para un hospital de terapia intensiva y quirófano UPS online, UPS interactiva? Primero, no les recomiendo ningún UPS interactivo por cuestión de, primero, de potencia y segundo, por cuestión de las armónicas. Para este tipo de instalaciones es muy importante colocar un UPS online, ya sea bifástica o trifástica, ¿no? Entonces, y eso depende ahora qué cargas tiene ahí, qué equipos tiene. Usted lo que tiene que hacer es ir al lugar y tomar la potencia, es decir, a ver, tiene, no sé, ese sentido, ¿qué se llama eso? Tiene ciertos equipos, ciertos monitores que consumen cuánto consumen, cuánto de, cuánta de potencia en watts. Una vez que tiene todo eso, usted lo va a hacer, lo va a sumar y luego va a calcular exactamente cuál es el UPS que necesita. Y otra cosa, ¿qué tiempo de respaldo necesita? Entonces, con eso va a poder usted decir, este es el UPS que se requiere, que se recomienda. O sea, primero, el tipo sí o sí, online. Segundo, tiene que saber las cargas y finalmente hace el cálculo y así va a tener el tiempo de respaldo que puede dar y al cliente elegirá, dirá, yo necesito un tiempo de media hora, de una hora, 15 minutos. Y así usted va a poder dar respuesta a ese requerimiento. Bien, les vuelvo a reiterar, ¿dónde está? Me he hecho eso, mi correo y también el número de celular al cual pueden comunicarse para cualquier consulta. Bien, entonces creo que nos hemos pasado un poquito, pero creo que valió la pena. Así que cualquier consulta estoy presta a colaborarles y cualquier duda que tengan al respecto, sabemos que una horita para abarcar todo, todo es muy poco. Pero nos da suficiente tiempo para que tengan la información más importante. Que tengan un buen día y estén atentos a los próximos cursos de webinar sobre lo que es la línea de energía cable estructural. Muchas gracias. 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 Gracias.